¿Cuántas veces prometí ya no llamarte? DJ, Leo, Magui, Latinas, Tía Hernández 30 meses de la colonia Caracoles, México Sónido, Disco, Móvil, M-M-M-M-M-M-A-R-O ¿Cuántas veces prometí ya no llamarte? ¿Cuántas veces te juré no regresar? Yo te hice mil promesas para no juzgarte Pero vives en mis sueños muy dentro de mí Muchos dicen que con la distancia se puede olvidar Pero para mí no hay tiempo ni distancia Que me ayuden a olvidarte y sacarte de mí El incomparable de la bomba Pidiéndote perdón Digo aquí, no me he podido ir Digo aquí, no me he podido ir El incomparable de la colonia Caracoles, México Digo aquí, no me he podido ir Digo aquí, no me he podido ir Digo adiós, de nuevo vuelvo a ti Preparo otra vez mi equipaje Prometo olvidarte en mi viaje No puedo llegar donde quiero Éxodes, sé, sé, sé Sentimientos, invasión, invasión El incomparable de la bomba El incomparable de la bomba Esto es la gran aromanía Un mundo universal Sigo aquí, no me he podido ir Estoy prisionero en tus ojos Tus pelos, tus labios tan rojos Quisiera escapar de tu lado No por esto sigo atrapado Ya me voy, pero contigo estoy El congé, sonido barabane de Alecson Preparo otra vez mi equipaje Prometo olvidarte en mi viaje No puedo llegar donde quiero DJ Le Maguey, la Dinastía Hernández